hola mi gente que nos sigue a través de izalco tv pero se le están pasando de maravilla aquí andamos nosotros el pedacito de cielo antes que estamos con todos los poderes en este vídeo les vamos a enseñar un poco de la jornada laboral que hemos venido a hacer este día no lo hacemos todos los días tampoco pero este día les vamos a enseñar qué es lo que andamos haciendo aquí y pues hemos venido el pedacito de cielo aquí en texcal como les decía a traerle un poquito de agua a las a los arbolitos frutales y todo eso está la niña tipo venía tipo en el chorro está la mía tipo y a tipo la tepo la propia tepo ahí está encendiendo la llave y aquí estamos llenando el cantarito con el vital líquido esto pues lo vamos a llevar para allá corte a corte como que es película ahí está ahí encendiendo la llave y aquí tenemos el cantarito que lo estamos haciendo de una forma más manual y más tradicional porque no hemos comprado todavía el poliducto para meter así como tipo regadillo y eso pero ya pronto lo vamos a hacer de seguro se están diciendo pero hay más formas de las cuales puedes hacer eso si hay más formas pero todo implica dinero no es la gran cantidad pero pues ahorita lo estamos haciendo de esta forma llevando la agüita con cántaros a todos los arbolitos para regarlos y que el invierno el verano no les afecte tanto ya les vamos a mostrar ahí cómo es que estamos regando cada uno de esos arbolitos para que ustedes puedan ver también ahí bueno rickis les voy a presentar aquí a élida es la muchacha que estaba chapeando hace unos momentos que les pasé el vídeo ahí aquí está ella para que la vean una mujer y salqueña trabajadora que no le aturre la cara a nadie verdad doña élida nosotros vivimos aquí en el cantón texcar va igual ese nos dedicamos lo que es a la agricultura a la peina este bueno somos salvadoreños y tenemos que ganarlos el pan de cada día como sea la peina muchos dicen de que las mujeres no pero las mujeres podemos hacer mucho más que este peinamos como le estaba explicando usted nosotros cultivamos lo que es la yuca y este tenemos lo que es milpa en esos tiempos estamos sacando lo que es maíz frijoles y todo eso que nos dedicamos aquí no y ahí éste la estaba viendo ahí como le decía a los amigos que están viendo este vídeo ya vieron como usted estaba chapeando y déjeme decirle de que a mí por lo menos me da riata a mí me da riata porque a mí no me abunda nada no me abunda nada nada pero usted estaba ahí con todos los poderes y es por eso de que se le estamos presentando aquí a todos los amigos que ven estos vídeos en los diferentes lugares que nos sintonizan verdad para que vean pues de que el salvadoreño se rebusca y el salvadoreño no le anda aturrando la cara absolutamente a nada si es que hay que peinar se va a peinar si hay que ir a tapizcar a tapizcar de hambre no nos morimos verdad trabajo es de cualquier tipo y se le hace entrada como sea así es bueno ahí está un saludo para toda la gente y pues ya conocieron aquí a doña élida que andaba dándole con todos los poderes verdad ahí estamos así llevamos la agüita el cántaro no es que yo les venga presumiendo que vengo jalando el agua con un cántaro no para nada lo que pasa es que quiero que los que alguna vez jalaron agua con cántaro se recuerden pues de esos de esos buenos tiempos que en aquel entonces no era ningún buen tiempo verdad porque a ninguno de nosotros no gusta jalar agua en cántaro porque recuérdense que si lo dejan muy lleno cuando ustedes van caminando se moja la rayita eso es uno de las cosas malas lo otro es de que da pereza pero les digo no es por presumir sino que simplemente porque quiero que ustedes vean y así patrón no le voy a echar agua y que la gente vea y el arbolito está ahí les voy a enseñar cómo es que lo venimos a remojar a él es para que el arbolito pues no resienta lo del verano como les dije hace un momento y aparte de eso para que él durante el verano no deje de crecer porque como no está recibiendo agua ni nada de eso el crecimiento de ellos se estanca pero pues el proyecto que nosotros llevamos acá es para que dentro de dos años estos árboles estén dando frutos ya estén produciendo porque son arbolitos cosecheros son arbolitos de limón pérsico entonces porque queremos que en dos años estén produciendo primeramente porque es un gasto bastante fuerte aquí es solamente una manzana de terreno pero en media manzana tenemos el yucal media manzana yucal y en la otra media manzana tenemos los arbolitos que son naranja limón pérsico naranja victoria valencia dos palitos de zapote de un zapote algo así grande y tenemos 8 arbolitos de aguacate que es este que está ahí este que está acá y tenemos también esa huerta ves que eran 20 huertas 18 de plátano y dos de guineo lastimosamente ya la tartusa se comió 5 pero ya vamos a ver de qué forma le ponemos una trampa esa mentada tartusa porque también aparte de las 5 huertas y del puño de plantas de yuca que ya se comió se ha comido también 5 arbolitos de limón ya les voy a mostrar ahí 4 o 3 que tengo ahí ya secos y uno que hoy que vine y que ya lo tiene que ya le dio a la raíz así que pendientes cheles pendientes bueno ricky vamos con otro viaje de agua ya no voy a estar grabando así porque como estoy grabando así verdad caminando y grabando primero me canso más segundo que ya debo tres viajes de agua y ya me lo están cobrando ahí entonces ya no vamos a grabar así pero la patrona va a hacer un par de tomas ahí así que de todas formas siempre vamos a seguir grabando un poquito vean nada más qué sorpresa lo que me viene a topar acá mire suegra ustedes si tiene suerte mire este naranja este mandarino porque este de la suegra ya está ahí ve con florcita vengo a echarle su respectiva agüita y me voy topando con que ya gracias a dios ya tiene flor estos arbolitos tienen seis meses de estar sembrados acá todos y gracias a dios el mandarino pues ya tiene ya tiene flor le quitamos le quitamos a su le quitamos su protección patrona le quitamos a santiago y se lo dimos a la tempo para que venga a trabajar como que supervisar eso es el gran trabajo por el cual la patrona está ahí ve no van a estar renegando y aquí está jose ve llenando el cántaro para mí porque como dicen que debo tres viajes entonces vamos a llenar mi viaje vaya vaya solo vean como aturan la cara para echarse ese cantadito pues dale pues en señales perdón como cuando popeya come espinaca va jajaja ahí van ellos buscando su su línea que llevan a ir regando ya y lo que es una chulada venir aquí pues verdad allá a lo del fondo miren esta es una preciosura gran davis que esperate no es que no me alcanzan los pies botas que hacen falta no me compras mis botas hay que ir a vender un quintal de yuca para las botas si eso si mira bueno este es el surco ah surco este es aguacate miren chele chulada de aguacate vende que se llama la clase igual estos son palitos pequeños palitos cosecheros que ellos están a cinco metros cada uno del otro y no hay ningún problema ustedes pueden pensar hay pero es bien cholo grandes ramas no estos son de son injertos son de vivero estos arbolitos son pequeños por eso es que ellos de aquí a dos años van a ver cómo estamos cosechando primeramente dios vas así para no perder el árbol verdad y que no quede ninguno sin regarse ellos se les tira foliar bueno yo les estoy tirando foliar una vez a la semana a otros les tiran dos veces a la semana pero yo una vez a la semana y se abona cada 15 días si el proceso se hace así en dos años primeramente dios como les digo vamos a estar cosechando algo grandavis que me sorprende usted púy así yo soy un libro un libro así de abierto de información en el vídeo anterior se fijaron como les di la historia ahí de la cuyancúa púy hoy andamos aquí ve de la cuya que andamos menos en misa menos en misa bueno familia espero que les haya gustado el vídeo que vean un poco de lo que hacemos en que pasamos el tiempo en que en que son las diferentes áreas que vamos dividiendo nuestro tiempo y siempre pensamos en gizalco tv en llevarle contenido a ustedes que están en sus casas viendo estos vídeos gracias por apoyarnos por ver los vídeos si no se ha suscrito le pido que se suscriba solamente de león de dice suscribir y no le pide nada ya usted está suscrito y activa la campanita vamos a terminar ya este vídeo porque ya nos agarró un poco la noche como pueden ver y nos hace falta un poco por terminar así que muchas gracias a todos y la patrona les va a pasar una vista así suavecita para que ustedes vean aquí alrededor y vean los arbolitos y vamos a terminar ahí la vista panorámica en la punta del volcán de izalco el faro del pacífico estamos riqui bueno amigos así terminamos este vídeo espero les guste verdad y como dice ahí el gran davis que gracias por siempre apoyarnos y seguir este seguirnos en el canal cuídense bendiciones